Subidas moderadas para el IBEX 35 este lunes que se revaloriza a media sesión en torno al 0,3% hasta los 10.577 puntos. Es la última sesión del mes de julio en el que acumula subidas del 1%. Hoy son Gas Natural y Aena las que tiran del selectivo con revalorizaciones de más del 2%, mientras que en el lado negativo destaca Día que cae cerca de un 3%. Eso sí, después de dispararse un 15% el viernes cuando se conoció que el ruso Mikhail Friedman tomó un 10% del capital de la cadena de supermercados. También sobresalen las pérdidas de técnicas reunidas que se deja un 2% y extiende el retroceso del 7% del viernes tras presentar resultados. Hoy ha sido el turno de confesarse ante el mercado para Colonial, FCC y Unicaja. En el caso de Colonial sube más de un 1%, mientras que Unicaja cotiza con leves alzas. FCC por el contrario cae más de un 2%. En el terreno macro destaca la publicación del IPC de julio, que se situó en el 1,3%. Mismo porcentaje del IPC subyacente, que en este caso es el nivel más alto de 4 años, lo que vuelve a poner el foco en el Banco Central Europeo y en la posible fecha de la normalización de la política monetaria. Precisamente las expectativas en torno al cambio de los estímulos es lo que ha disparado en las últimas semanas al euro hasta máximos de 30 meses frente al dólar, aunque hoy corrige levemente un 0,2% frente a la divisa norteamericana. Para seguir toda esta información financiera, bolsamania.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!